Mezclando en vivo Antigay Troches Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas, baila raci un cabín Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas, baila raci un cabín En las torno a mesa, en las torno a mesa, y alexander trajes Quiero escuchar a todo el mundo Baila, isla, baila, isla, copia, copia Las mezclas más perronas suenan, con DJ Troches Y para que lo goce, Gustavo Linares Venga tapón, venga tapón Y suena bonito irise Con el grupo La protección joven de la cuncia, el unido mexicano Mariano Francisco Flores, baila la cuncia legendario Daniel Hernández J-A-D 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 Martínez Martínez Mezclando Cumbia ¡Wepa! Pídenme un montón Ella quiere un montón Voy a dar un montón Que suena el montón Pídenme un montón Ella quiere un montón Voy a dar un montón Ay mamacita, díte cuánto pienso mi motina Y que al que yo te lo puedo tragarme lima Porque tú te lo dices, mami, que te vienes Me quiero conmigo una poca que me contiene Y que me gusta algo que me contiene Que así te lo dices, me lo paraliza Vente, mami, te ajude, me lo conmigo No te tople la lucha de lo que quieras pensar Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven, pata Si tú no me enre, yo voy para allá Ella quiere que la van a sudar Ella quiere un montón Voy a darle un montón Me suena el montón Y de nuevo un montón Ella quiere un montón Para que todos se volan en principio Yo me enre, yo voy a dar un montón Yo me enre, yo me enre, yo voy a dar un montón Y de nuevo un montón Ella quiere que la van a sudar Ella quiere un montón Ella quiere un montón Voy a dar un montón Me suena el montón Y de nuevo un montón Ella quiere un montón Voy a dar un montón Ella quiere que la van a sudar 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Hoy suena la cumbia, es la nueva cumbia Súbele, súbele, que esto tiene ritmo Este es el sonido de cumbia con hueva Música Suena mi calor, suena mi calor Suena mi calor, suena mi calor Suena mi calor, suena mi calor Oye mi calor, la gente traigo yo Música 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 Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Pujaremos, muézete luz verde Pujaremos, muézete luz verde Pujaré, 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 pujaré Pu, puede, pujaré, 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 pujaré Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Serán eliminados Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor ¡En la rumba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. 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 Desde Houston, Texas El niño más cumbiambero de la raza DJ Boy ¡Que suene la cumbia! Señoras y señores, esto es cumbia Esto es cumbia Y eso va para el DJ de la raza El DJ Boy Desde Houston, Texas Cumbia Y esto va para el mar sonado en tutu Con las mezclas perronas Cumbia Desde Houston, Texas Bufando cumbia DJ pa' la raza DJ Boy La sueña Es el DJ Boy DJ Boy Es el DJ Boy Para que lo bailes en la pista con estilo Con sus mezclas perronas el que rifa y suena chido Es el DJ Boy Es el DJ Boy Anda DJ Boy Suena cumbia fregona Es el más sonado el que rifa en tu zona Suena DJ Boy, claro, el original Mezclamiento de todo, pura mezcla freestyle Es el DJ Boy Es el DJ Boy Y esto es cumbia Huepa, huepa, huepa Y esto va para el original DJ Boy Cumbia Y estos son los saxofones mágicos Suenan Cumbia Huepa, huepa Póngame una cumbia claro con el DJ Boy Suena en tu YouTube el más sonado DJ Boy La mezcla perrona en Houston, Texas, DJ Boy Esto está prendido, es el ritmo DJ Boy Yo quiero que lo bailes y luego haces con mi raza El DJ Boy es el que suena con la banda Toca de todos el que sabe lo que anda Cumbia perrona nuevecita pa' la raza Es el DJ Boy DJ Boy Es el DJ Boy DJ Boy Huepa, huepa Cumbia Y estas son las cumbias editadas Con el DJ Boy Master Es el DJ Boy DJ Boy DJ Boy Es el DJ Boy DJ Boy Es el DJ Boy DJ Boy DJ Boy Es el DJ Boy DJ Boy Huepa, huepa Y esto es cumbia Y esto es cumbia Desde Houston, Texas El niño más cumbiandero de la raza DJ Boy Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El original Fíjate que mi hermanito Está triste que no ha realizado el amor Como chinita Y esto es cumbia Y esto es cumbia Vamos a Peñal, vamos a Peñal, vamos a Peñal Vamos a Peñal, vamos a Peñal, vamos a Peñal Huepa, 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 huepa ¡Sobre, sobre! ¿Hora qué tal les habla Ramón de Nostradito Machanca? Para que sigan escuchando 100% de video con Omar Fusilla Hijo el gorila detrás de los rastros Conmigo en la chamba ¿Qué lo que te pone a bailar? ¿Dónde están? Vamos a Beñal, vamos a Beñal ¡Vuelta! 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 ¡Sobre, sobre! Sigo siendo su majestad ¡Vuelta! ¡Sobre, sobre! No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel Abuelita, soy su leto No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel No venga, venga, venga No venga, venga Pa' que lo bailes, pa' que lo vengues Pa' que lo bailes, pa' que lo vengues Ahora sí se cruzaron la bala Con esa mano de la mini bala No me falta nada para imaginación Cuando salas con cera en esta espalda Tengo un amor que se llama Regal Y yo también le uso en su mini bala Y cuando pasa compadre en el alma Te juro que hasta la lengua se mezcó Baila con esta cosa, dale, dale 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 Brinda Dí, 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 dí Mírala Esta es un día editada Con DJ y mucho Master Mix Yeah Yo voy a pasar Pa' que lo bailes, pa' que lo veinte Pa' que lo bailes, pa' que lo veinte Pa' que lo veinte Pa' que lo veinte Ah, ahora sí, sé que ya no kavaram Por esa no me vale la mini bala, no me falta nada para imaginación, cuando salas con cera en esta espada Tengo un amor que llama Raybala, ella también usa su mini bala, y cuando pasa compadre de bala, le juro que hasta acá lejos se me escala Cierra con la próxima, tú sabes Que en la beta linda, que en la beta linda Vamos en menos esto bonito, a ver si les gusta esto bonito, dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar DJ Pucho ¡Gambia, vamos, vamos, cambia! ¡Gambia, vamos, cambia! ¡Gambia, vamos, cambia! ¡Gambia, vamos, cambia! Que en la beta a uniche unida, si anoche baile con ella Que en la beta a uniche unida, si anoche baile con ella Bailando estas tan soleras en las callas de Marguería Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la ver tan presionida ya no te baile con ella Que en la ver tan presionida ya no te baile con ella Bailando estas tan soleras en las callas de Marguería Bailando estas tan borrera en las callas de Marguería Ella en la playa y yo en la oreja Ella en la playa y yo en la oreja Bum, vamos a bum, bum, vamos a bailar Bambia, vamos, 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 Bambia Bum, 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 Ya no te baile con ella, que en la ver tan presionida Si a noche baile con ella, bailando esta tan solera En la playa de Marbella Vamo, 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 vamo a bailarlo Vamo, 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 vamo a gozarlo Vamo, 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 vamo a bailarlo Vamo, 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 vamo a gozarlo Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Bailando está tamborera, en la playa de Marbella Ella es la calla, ella es la calla Y yo al lado de ella Suena la cumbia Baila su, baila su, tu, tu huepa Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Baila su, baila su, tu, tu huepa Tu baila su, baila su, tu, tu huepa Tu baila su, baila su, tu, tu huepa Baila su, tu, tu, tu huepa Tu baila su, tu, tu huepa Tu baila su, baila su, tu, tu huepa Tu baila su, baila su, tu, tu huepa Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Baila su, baila su, tu huepa Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa Y los pide colombiana Jujujujujuy Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa Tu baila, con el mismo sabor de hueva Tu baila, con el, master mix Yo soy la cumbia Cumbia huepa, cumbia huepa Cumbia huepa, cumbia huepa VAMONOS DE KUNGAI, BOOM DAI BABE BAILA DOS PASITOS, BRINCA DOS PASITOS PASITOS, BRINCA DOS PASITOS VAMONOS DE KUNGAI, BOOM DAI BABE BAILA DOS PASITOS, BRINCA DOS PASITOS 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 Con la furia en la sangre Con la furia en la sangre Esta noche de allá de alegría me vuelo Esta noche de allá de alegría me vuelo Ay, niña, lleva ya, panzona con los duelos 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 Esa noche bella, de alegría me vuelo Esa noche bella, de alegría me vuelo Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos Esa noche bella, de alegría me vuelo Esa noche bella, de alegría me vuelo Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos Arriba Arriba Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos 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 No, piña que vayaba, sonando los vuelos Ay, piña que vayaba, sonando los vuelos en la calle encima las 7, me da para el abanjo de banjo todo, todo se va a hacer ¿Dónde estás, pelos? Quiero verlos que estás mando Quiero más pelos Quiero verlos que estás mando Quiero más pelos Un beso con la gran voz Que es el trájole grande Venimos a llamar Quiero tan pelos Quiero verlos que estás mando Quiero más pelos Quiero verlos que estás mando Quiero más pelos Un beso con la gran voz El cátedra y el bando, y venimos pa' acabar Javi, el arroz es éxito Quiero las cadenas, quiero las cadenas Y ando buscando a mis perras ¿Dónde estás perro? Quiero verlos gritar, quiero más perros Ya lo he volado a trajo, que el cátedra y el bando Venimos a acabar, ¿dónde estás perro? Quiero verlos saltando, dénme más perros Quiero verlos gritar, quiero más perros Ya lo he volado a trajo, que el cátedra y el bando Venimos a acabar, ¿dónde estás perro? Denme más perros Quiero más perros ¿Dónde estás perros? Denme más perros Quiero 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 más perros ¡Qué rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!